Hola, bienvenido a GaviTutos. En este vídeo te queremos mostrar qué es el permiso de conducir AM. Perfecto, como puedes ver ya estamos dentro de la interfaz donde vamos a compartir toda la información sobre este permiso de conducir AM. Tú también puedes llegar a esta web principal, el link lo vamos a dejar en la descripción de nuestro vídeo. Lo primero que encontramos es el título Permiso AM Ciclomotor y nos dicen ¿Qué debes saber? El examen de maniobras para obtener el permiso AM que te permitirá conducir ciclomotores de 2 o 3 ruedas y cuadriciclos ligeros consta de 2 maniobras. La primera, maniobra A, zigzag entre jalones a velocidad reducida. Maniobra 2, que es la maniobra B, circular sobre franja de anchura limitada. Las dos pruebas van enlazadas, realizándose en primer lugar la maniobra B y a continuación la A. Puedes ver la descripción completa de las maniobras, así como videos y esquemas para conocer el modo correcto de realizarlas. Vamos a detallar un poco acerca de esta maniobra. Primero vamos a ver la maniobra B que dice circular sobre franja de anchura limitada y nos dice Partiendo de la posición inicial, el aspirante realizará esta maniobra que consistirá en circular a velocidad reducida y uniforme en primera relación de marcha por una franja de anchura y longitud limitada sin salirse de ella ni perder el equilibrio. La franja estará delimitada a ambos lados por cualquier sistema que permita detectar la salida de la misma. Maniobra A, zigzag entre jalones de velocidad reducida. Y nos dicen lo siguiente, el aspirante efectuará en primera relación de marcha y a velocidad reducida giros a derecha e izquierda. Alternativamente, sorteando 5 jalones sin salirse de la zona delimitada y sin arrollar, desplazar o derribar ningún jalón. La maniobra se iniciará por la derecha del primero según gráfico. Este gráfico que hablan aquí en estas maniobras se encuentra en este PDF. Le damos clic allí y como puedes ver tenemos todo el gráfico que necesitamos sobre aquellas maniobras que acabamos de ver. Nos dicen permiso AM maniobra A y maniobra B y aquí está el gráfico totalmente explicado. Esta es la información que te queríamos compartir sobre el permiso de conducir AM. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Recuerda que el link lo vas a encontrar en la descripción de nuestro video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!